Y hablando ahora de Chevrolet, les cuento que continúan las sorpresas en el Auto Show 2018 que se celebra en Detroit. En esta ocasión fue el turno de Chevrolet de presentar sus nuevas versiones de los modelos Equinox y Sonic. General Motors se prepara para el futuro de vehículos eléctricos y autónomos, buscando integrar nuevos elementos a sus productos. El Sonic Chevrolet destaca por su eficiencia en el manejo de combustible. Fue de los vehículos más vistos en el Auto Show. Por su parte, el nuevo modelo de Equinox promete unir la tecnología y comodidad en un solo vehículo. Más adelante te traeremos más detalles de este gran evento.